No sé si alguien más quiere comentar algo de eso. Yo nada más pedir disculpas, yo solamente eso. Y decirle a mi compañero que somos seres humanos y que nos podemos equivocar. Ulises es un tipo muy sensible y se siente muy mal. Yo también me siento muy mal, yo me siento muy bajoneado. Yo no sé cómo me puede mirar y reírse de ella, ¿entendés? Porque por más que yo no haya hecho, como le dije, con una mala intención, le afectó. Afectó al programa, tal vez, no sé. Bueno, nosotros ponemos unos nombres, ¿verdad? Y al terminar la presentación, nosotros le damos una puntuación. O sea, yo como dije ayer en Sala 1, yo doy una puntuación de acuerdo a cómo me llegó. Si me llegó bien o del todo, le doy un 5. Pues yo no le puedo decir, no, 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 sabe que su pie movió mal y por eso le damos 3. Pues yo no sé esa parte, ¿entendés? Pero si a mí me llega, está bien, le doy un 5. Y eso fue lo que pasó. Y el que mejor puntuación tuvo entre todos nosotros fue Eric. Y por lo tanto, la lógica dice que fue el que más nos gustó a todos. Y era el que tenía que salvarse. Y no solamente entre los 4, de todos, de los 7. Es el que más alto puntaje tenía, ¿entendés? Y después al final se borró eso y se botó, se botó otra vez, ara, ara, ara. Yo dije, punchi, él dijo... Bueno, no hay necesidad de saber quién. Bueno, no me acuerdo. Bueno, lo que sigue, empezó una discusión entre Marilina y Ulises. Porque Marilina dijo las cosas y Ulises no escuchó. Y se empezó a discutir porque Marilina no es que lo dice, no habla fuerte, no... Y bueno, ahí empezó todo. Yo dije, tenemos que tomar, tenemos que tomar esto como profesionales. No tenemos que llevar al lado personal o personal, porque si no van a ganar mejor amigo, como dijo Puji. ¿Entendés? Y ahí fue que empezó la discusión. Yo siempre dije, vamos a votar en el talento y no... Y todos tuvieron de acuerdo desde el primer día, porque ahora cambian todo. Desde el primer momento me dijeron, vamos a votar en el talento, porque todos dejamos algo para llegar acá. Y la amistad va a dejar de lado, ¿entendés? Porque allá arriba no es amistad, es talento. Poneré que yo me voy al teléfono, ¿no? Y a mí estoy dentro de los chicos que se tienen que salvar. Si yo durante hace dos semanas que estoy con cara de culo, que no quiero ensayar, que no quiero bailar, que no quiero hacer esto, que no quiero hacer lo otro, ¿vos me vas a votar por mi talento? Sí. Bueno, está muy mal. Porque si yo puedo tener el talento del mundo y no le pongo huevo como le ponen todos, ¿entendés? Si a mí me parece que vos sos una competencia para mí, yo te voy a votar. No, no entendés. Escuchame, yo para que te veas que te equivocaste también, no solamente el talento, papá. Porque si yo durante dos semanas no estoy haciendo... Escuchá primero. Escuchá. Escuchá, si durante dos semanas yo no estoy haciendo las cosas como los demás están haciendo, ¿entendés? Y yo voy a zona de riesgo, a mí no se entendería por qué votar si yo no le estoy poniendo esmero, no le estoy poniendo, por mal talento que tenga, ¿entendés? Yo no le estoy poniendo esfuerzo, no le estoy poniendo huevo a la situación. Entonces, no me merezco porque no le estoy tomando importancia, ¿entendés? Claro. Rafinha, ¿con qué fin venía acá, bolo? ¿Vas a grabar un disco o vas a mostrar una foto de qué plato limpiaste mejor? ¿Cómo? O sea, al final, vos voy a decir lo integral de un cantante, lo integral de un artista. Sí. ¿Vos no te vas a ir a mostrarle al público cómo lavar un plato, cómo barrer la casa, cómo te bañas, cómo ensayas? Pero papá, ¿cómo viniste a esto? ¿Vos sabés que esto es un reality y esto es una academia? Sí, papá. O sea, date cuenta, esto no es solamente una academia, es un reality y una academia. Sí, pero en tu vida profesional, ¿qué vas a hacer? ¿No vas a dar nada? ¿A vos todo el mundo sabe los pedos de colores que te tirás? No, todo el mundo sabe todo. Bueno, tenés que tener en cuenta eso también, papá. No tiene nada que ver, boludo. Tiene que ver porque para eso vinimos, boludo. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Sí, pero al final, ¿qué es lo que yo me voy a hacer? ¿A tirar pedo o a cantar en el escenario? No, pues te vas a cantar en el escenario. Sí, boludo, está bien. Pero también se te tiene en cuenta lo que es tu vida personal. No sé, boludo, yo no uso táctica, boludo. Es lo único que puedo decir. Y quiero que me dejen ser justo tranquilamente. Porque ayer me acusaron, boludo, ¿entendés? Por querer ser justo yo. Me hubieran dejado nomás que yo me plaguee, entonces, boludo. Para que levantaron las manos y después me apuntaron, ¿entendés, boludo? Eso es lo que yo quiero decir. ¿Entendés? Bueno, eso entendés. Troche, un ratito, un ratito. Eric quería decir algo hace rato ya. No, yo una cosa nomás quiero decir. Por ejemplo, todo el mundo estamos queriendo hacer política. Y esto no es una política, ¿no? Por ejemplo, vos vas a hacer una votación de quién vas a ser presidente. No te vas a ir a preguntar por qué votaste ni por qué ni piapia moja. Se vota porque se vota. ¿Te gustó su color de zapato? Bueno, ¿te gustó? Bueno, es votarse. ¿O te gustó ese tipo? Bueno, me gustó el barrito que tiene en la cara. Ese le deja muy llaro. Y así se hace. Y así no más, ¿por qué va a dar? Yo, por ejemplo, si soy moderador, no me importa ni un carajo qué piensas, por qué le votaste. ¿Quién votaste? Bueno, fulano. Paz, pongo uno. Aquí votaste, paz, pongo uno. Entonces, paz, 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 paz. Después me preguntan, ¿tenés que dar? Ahora no voy a dar más opiniones si me toca dar. ¿Por qué? Porque no quería llegar a esto. ¿Quién soy yo para dar? Todo el tiempo, dije. Y todos los compañeros. O sea, jamás he dicho yo, no, yo no quiero dar puntaje, tampoco quiero dar opiniones sobre mi compañero, porque es mi competencia. Bueno, me van a disculpar la gente de reality y todo lo que quieran. Pero ese voto no me compete a mí, ¿entendés? Yo no soy un juez para decir, ah, no, me gustó más su... No me compete. A mí es votar, votar por fulano y tal y salvar a uno. Y ahí nomás... Sea como sea. Sea como sea. Si me gustó o no me gustó, fulano no me interesa más. El voto no tiene nada que ver con la justicia o con la injusticia. El voto, yo voto por este candidato, bueno, ¿tuvo más votos? La, no.